Empezamos a presentar en Simplemente Corrientes los anticipos de la colección Primavera-Verano, con el eslogan que caracteriza a Ver, que apasiona a las mujeres. Una colección optimista y rica en matices es la que presenta Ver anticipando la calidez de la primavera, poniendo en primer plano al color como protagonista de la temporada. Con el modelaje de Lorena Ledesma se inicia este mini desfile, preparado en exclusiva para la teleaudiencia de este programa, y lo hace mostrando este dúo de pantalón de jean verde esmeralda y remera pupera rosa mosqueta de algodón melange con delicado colgante de cadenitas. En la segunda pasada se luce la maxi falda de denim, que se complementa con el cardigan de hilo en la gama del coral, color que se impone esta primavera, y remerita candy rosa pálido con pintitas multicolores. La nueva temporada se refleja en una colección muy versátil, llena de optimismo, que se permite combinar estampados y rayas, y así lo ratifica el paso de nuestra modelo. En la última pasada se exhibe un vestido maxi de rayas, en un mix de fucsia, naranja, rosa, violeta y camel. La camisa de denim es tendencia, y una prenda que no puede faltar, puede llevarse suelta o anudada en la cintura. Con el inicio del mes de septiembre, todas las tarjetas tienen promociones que bien vale la pena aprovechar. La invitación es para que las visite en el local de Agustín González 1057, y disfrute esta colección de temporada.